Hola, muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Ingeniero Fabián Camilo, ¿me escucha? Perfecto, buenas tardes para todos. Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Yurley Rojas, Ejecutiva Comercial de ICC Ingeniería. En nombre de ICC Ingeniería, le doy la bienvenida al Masterclass de Análisis y Diseño de Muros de Concreto con el software CIPE liderado por el ingeniero Camilo Falla. ICC Ingeniería es una empresa que brinda servicios en la mayoría de las áreas de la ingeniería civil. Somos distribuidores de Geo5, CIPE, GeoStudio a nivel de Latinoamérica. También contamos con diplomados en las diferentes áreas de la ingeniería. También brindamos consultoría donde contamos con los mejores ingenieros especialistas en cada área. Bueno, les quiero contar que este mes de marzo tenemos importantes ofertas para que puedan seguir capacitándose, conociendo las diferentes herramientas tecnológicas que nos facilitan día a día nuestra labor, haciéndola más eficaz, eficiente y segura. Actualmente contamos con un 2x1 en diplomados según el área donde estén desempeñándose estructuras metálicas, redes hidráulicas, presupuestos, taludes, cimentaciones y estructuras en concreto. Si desean más información puede comunicarse con nosotros al número que les dejaré en el chat. Recuerden que mi nombre es Yulay Rojas, ejecutiva comercial y estoy a su disposición. Ahora les dejo con el ingeniero Camilo Falla para que disfruten de la conferencia. Feliz tarde para todos. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos, sí señor. De acuerdo, mi nombre es Fabián Falla, ingeniero civil, especialista en estructuras. Voy a ser el subtutor con respecto al tema de muros industrializados. Hoy lo que vamos a hacer es una presentación de la introducción de lo que se va a ver en el diplomado de muros. Entonces, para tener una mayor fluidez voy a desactivar la cámara y continuamos y posteriormente va a compartir la pantalla. ¿Ustedes pueden visualizar mi pantalla? Sí, ingeniero, sí señor. De acuerdo. Entonces, primero que todo, ¿qué es CIPK? CIPK es una herramienta de análisis y diseño estructural. Importante reconocer que, pues, CIPK integra dos fases importantes en la parte del diseño estructural. Una es el análisis, otra es el diseño. El programa CIPK permite, junto con un detallado de armaduras, realizarlo. Los análisis que permite CIPK en ese momento son, en su parte dinámica, espectral, y en su parte estática, fuerzas horizontales equivalentes. Estas son las dos únicas análisis que realiza el programa CIPK. Entonces, para continuar, en toda la trayectoria de nuestro diplomado, sobre muros en concreto, nosotros vamos a ver la configuración que podemos tener en el programa. Diferentes normativas para el diseño y análisis, vamos a ver la configuración de las resistencias de los concretos para lo que son losas, cimentaciones y muros. Aquí vemos una franja en donde podemos determinar, luego de que la obra ya esté modelada, en la parte de hormigón, resistencia, podemos dividirlo, podemos seleccionar diferentes clases de resistencias para cada losa de entrepisos, escaleras. En el momento en el momento en que tengamos estructuras integradas y vigas inclinadas, si se tiene. Cuando uno inicia una obra, pues el menú de hormigón no nos sale de esta forma. Bueno, en la parte de las configuraciones sísmicas, pues CIPK en su base de datos trae una configuración para cada una de sus partes del país. Vamos a ver el sistema estructural de muros, sus coeficientes de disipación de energía, para cada forma de diseño, ya sea para DMI, DMODs, donde lo vamos a encontrar y la configuración desde el punto de vista normativos. Vamos a revisar lo que es el tema de los coeficientes por ausencia de redundancias, el tipo de estructuras irregular y irregular. Vamos a enfocarnos en los parámetros de la caracterización de sitios, que es la aceleración pico efectiva y velocidad pico efectiva. La adición de referencia para lo que es el perfil de suelo, la estimación de los periodos fundamentales, los números de modo de vibración en el análisis que debe tener nuestra estructura. Y vamos a revisar algo de los componentes de efecto sísmico vertical, algo que nos nombra nuestra normativa y la verificación por cortante basal. Eso vamos a aprender a configurar muy bien este cuadro, muy importante que es de las acciones sísmicas. Cuando vamos a determinar cuándo cambiamos valores de sobrecarga de uso para nuestro análisis sísmico. Para la configuración de acero no vamos a entrar realmente, la configuración la vamos a hacer en otro programa, que es el de muros a cortante. Y vamos a revisar algo muy rápido en cuanto a los criterios de armado por ductilidad. Para nuestra normativa tenemos DMI, DMO y DES, que se utilizan para cada zona de amenazas sísmicas. Al igual vamos a ver la geometría de un sistema de muros estructurales, un sistema de muros industrializados. Aquí voy a ver un 3D, vemos una edificación en muros industrializados, que tenemos muros estructurales. Los muros estructurales sabemos que van desde su cimentación hasta cubierta. Claro que también podemos considerar muros estructurales desde su cimentación hasta algún lugar que me llegue. Sí, siempre lo importante para este tema de industrializados es que la geometría arquitectónica, pues que todos los pisos sean iguales en sus pisos superiores. Ese es el tema para poder trabajar muy bien lo que es el sistema industrializado. Tenemos lo que son las placas o losas de entrepiso, generalmente estas están entre 12 centímetros, dependiendo de las distancias que se tengan entre muros. Así escogemos el espesor de nuestras losas en este sistema. Importante, aquí vamos a ver una definición sobre la resistencia que deben tener los muros con respecto a sismo. Vamos a determinar si realmente nuestra losa soporta o no soporta sismo normativamente. Quién va a ser el encargado de simplemente contrarrestarme estas cargas sísmicas y diferenciar pues partes de las estructuras que solamente soporten lo que son cargas verticales y cuál es la parte de la estructura que me va a trabajar y a resistir lo que son fuerzas horizontales. Esto por el tema de muros estructurales. Observamos aquí que no tenemos el tema de antepechos y vamos a ver los criterios para incluirlos o no incluirlos en nuestro modelo. Vamos a ver cómo introducir correctamente lo que son las losas de entrepiso, igualmente que los muros, qué tipo de muros vamos a utilizar y vamos a hacer el análisis de lo que son las losas por el método de elementos finitos. Nos vamos aquí a ISO valores y es una ventana en donde podemos analizar nuestra losa por el método de elementos finitos. Si deseo verificar aquí las flechas o las deflexiones que tiene la losa para los estados límites de servicios y para cada una de sus combinaciones, en este caso pues peso propio, carga muerta y carga viva podemos determinar la flecha que nos da o el desplazamiento que tenemos en esta longitud. vemos que el programa nos lo entrega desde una flecha con un valor absoluto y nos entrega también un resultado con una flecha relativa. Entonces vemos que el valor absoluto es 0.389 centímetros y el relativo es L sobre 1125. Estos datos pues dependen de la distancia entre apoyos vamos a poder revisar muy bien lo que son el tema de aceros las cuantías, las cuantías, las cuantías de acero para pasar y poder detallar muy bien estos elementos, esta ventana que vemos aquí en la parte inferior una barra cromática identificando diferentes valores vamos a determinar cómo podemos pasar esto a valores de mallas electrosoldadas vemos que CONCIPECAR nos permite revisar en cada una de sus direcciones de la losa tanto en X como en Y, tanto en su parte superior como en su parte inferior entonces para las losas siempre vamos a tener lo que es el armado para positivos y vamos a tener el armado para negativos entonces el programa SIPE implementó una vista para ver los valores máximos y valores mínimos en este caso si coloco como valor mínimo 0 que me indica que en la losa en la parte inferior en la dirección X vemos que en estas partes no necesito hacer me marca un valor mínimo y vamos a revisar en la parte superior en donde voy a tener mis mayores valores de negativos que es cerca a los apoyos esto en cuanto a la dirección X vamos a revisar en la dirección Y igualmente otra cosa vamos a revisar vemos que en las esquinas tenemos grandes esfuerzos concentrados entonces vamos a ver un detalle especial en placas para las esquinas de los muros esto en cuanto a la parte de losas vamos a revisar muy bien la justificación de mis acciones sísmicas vamos a aprender a revisar muy bien cada una de estas tablas de este listado que es uno de los más importantes de nuestra memoria de cálculo aquí vemos prácticamente lo que es el espectro de cálculo elástico vemos aquí los parámetros de aceleración pico efectiva y velocidades pico efectivas el perfil del suelo los coeficientes de amplificación a F sub A y los coeficientes de amplificación de la aceleración y de la velocidad de F sub B tipo de suelo los periodos correspondientes a las transiciones de las aceleraciones del espectro vemos aquí también los coeficientes de capacidad de disipaciones de energía que ya es el total tenemos el básico y tenemos el coeficiente de disipación de energía ya general de nuestra edificación aquí vemos los espectros tanto en X como en Y en muchas ocasiones los coeficientes y las irregularidades las podemos tener solamente en un sentido sean X o sean Y y pues así nos va a cambiar en nuestro espectro nos puede amplificar en una dirección dependiendo del coeficiente de ausencia por redundancia entonces el programa CIP nos muestra el espectro de diseño en X o en Y al igual vamos a determinar cómo leer esta tabla vemos que trabajamos un análisis modal espectral vamos a revisar y a determinar cuáles son los modos principales de mi estructura vamos a revisar los modos traslacionales los modos más importantes que son traslacionales tenemos un modo que es rotacional vamos a hacer la revisión para cada uno de esos de esos modos de vibración de la estructura vemos que la participación de la masa en cada una de las direcciones nos dio una suma del 94% 92% por encima del 90% para edificaciones irregulares como no nos pide la normativa vemos aquí lo que es el espectro lo que lo que corresponde al periodo fundamental de la estructura y donde se me ubica en el espectro vemos lo que son los centros de masas y las excentricidades de cada planta entonces tenemos las coordenadas de masa en la planta y las coordenadas del centro de rigidez vemos gráficamente cada uno en las plantas lo que es el centro de masa centro de rigidez la corrección por cortante basal es uno de los programas que realiza automáticamente la corrección por cortante basal y aplica aquí vemos entonces la condición para que haya un factor de modificación en este caso de amplificación es que la cortante dinámica sea mayor en un 90% a nuestra cortante estática para cada uno de los sismos tanto en X y en Y y determinar si se necesita una corrección por cortante basal en este caso para este ejemplo que se tiene hubo necesidad de aplicar los factores de modificación o sea la corrección por cortante basal y el programa lo hace automáticamente vemos aquí que tenemos cargas por planta hipótesis sísmicas tanto en X como en Y nos muestra que en X también nos aparece cargas en Y realmente cuando revisamos las hipótesis sísmicas manejamos lo que es las cargas sísmicas ortogonales que ¿qué me dice esto? prácticamente si en una dirección tengo el 100% de la norma para el tema de diseño podemos estar colocando el 30% del otro valor correspondiente si vemos aquí en el sentido X son mayores y pues prácticamente este valor es en Y que me corresponde aproximadamente a un valor del 30% igualmente que para el sismo en Y se aplicó el 30% pero ya en su otro sentido que es el X vemos aquí lo que son las fuerzas sísmicas equivalentes por plantas esto en cuanto al reporte de las justificaciones sísmicas vamos a ver una forma muy detallada este análisis bueno realmente para el tema de los muros acortantes si PECAD no diseña muros acortantes si PECAD no diseña muros acortantes por eso la casa CIPRE creó un programa que se llama Struving Chivor lo que hacemos es exportar la obra la obra con su modelo analítico y hay un programa que que es el Struving Chivor en el cual se va a realizar lo que es el diseño de estos muros entonces si PECAD solo me permite realizar el análisis vamos a revisar otros componentes importantes en tema de análisis lo que son las distorsiones de pilares columnas y muros en donde vamos a a revisar de una forma muy rápida si nos cumplen o no nos cumplen lo que son las derivas realmente si PECAD no tenía antes la opción de mirar los desplazamientos de los muros solamente este tenía de columnas ahora podemos revisar los desplazamientos o los desplazamientos de los muros en cuanto a red a derivas esto en cuanto a lo que son las las derivas entonces vamos a a revisar qué significa cada uno de estos datos que tenemos y cómo llevar este porcentaje de una forma muy rápida si me cumple el 1% o no me cumple aquí las tenemos por piso aquí las tenemos por piso y aquí la tenemos para el total de la altura de mi edificación entonces eso por esa por la parte de de los muros y aquí nos vamos a pasar a lo que es el programa Stubing True Wall que es el encargado de realizar los análisis el diseño estructural con los datos obtenidos de si PECAD entonces antes de pasarnos al modelo voy a revisar por acá tengo unas preguntas me dicen cordial saludo supongamos una estructura conformada por columnas y vigas de concreto de 30 por 30 de varios tramos en cada sentido quiero introducir en un tramo cualquiera para rigidizar el edificio un muro pantalla de concreto de 20 centímetros de espesor en todos los pisos en los entrepisos el muro encontraría las vigas entonces como modelo esto debo quitar las vigas y pasar el muro a todo lo alto del edificio o dejo la viga y el muro quedaría quedaría cortado en cada piso bueno digamos no va al tema de del programa digamos de la presentación pero le vamos a dar respuesta a a nuestro espectador realmente cuando yo utilizo en cipecat muros en las en las partes de entrepiso no puedo si tengo una viga aquí de 30 por 30 el muro la corta no me permite tener una continuidad de viga pero pues no 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 nos preocupemos por ese lado porque si tengo mi muro lo estoy dibujando en altura tengo mi viga y digamos que tengo mi otra viga los esfuerzos que voy a tener realmente mi viga en la parte del muro pues no voy a tener esfuerzos de cortantes ni axiles realmente todos los esfuerzos me los está recibiendo lo que es mi muro entonces digamos no hay preocupación la preocupación ya empieza cuando mi viga sale de mi muro que es donde vamos a tener lo que son ya esfuerzos acortantes y esfuerzos importantes acortantes y pues ya lo que son flectores entonces con que solamente mi viga me llegue al muro tenemos podemos darle en dibujo una continuidad a los aceros bueno continuamos bueno por acá me están preguntando la rigidez de las losas se tuvo en cuenta claro que las rigidez de la losa se tuvo en cuenta para quitarla del análisis de la edificación estas losas no no tienen rigidez se les quitó la rigidez para el análisis estructural porque las losas no tienen que aportar mi rigidez a lo que son mis sistemas estructurales de muros acortante entonces si si me permite lo que es quitar este efecto de rigidez y no tenerlo en cuenta dice buenas tardes saludos una pregunta en el diplomado de muro veremos vigas de acople a veces se necesitan el diseño de este sistema industrializado bueno en estos edificaciones así pequeñas en sistemas industrializados pues realmente vigas de acople no se tratan de evitar todo el tema de lo que son las vigas de acople pero si vamos a tocar algo muy rápido en cuanto a lo que son las vigas de acople pero lo que es en este sistema industrializado no vamos a utilizar lo que son vigas de acople nos saldría en una en un entrepiso unas vigas de un metro de 80 centímetros de acople entonces se perdería el sentido ahora las vigas de acople son supremamente gruesas y en sistemas industrializados se manejan espesores de muros de 12 centímetros 10 centímetros 11 centímetros 14 15 centímetros como para realizar un unas vigas de acople entonces aquí lo que vamos a dar son tips para el manejo de estas losas de entrepisos y cuando utilicemos vigas en la parte superior si no se desea utilizar una losa de entrepiso una losa de cubierta sino lo que es una cubierta en en una una cubierta liviana y no tipo pesada como como lo es una losa en concreto entonces entendido SIPE no maneja el sistema combinado pórticos muros de concreto SIPE si maneja si se le puede asignar un sistema combinado realmente yo he diseñado en muchas ocasiones sistemas combinados pues porque se debe rigidizar SIPE si lo maneja si no se ve nada cuando abre otras ventanas está abriendo la la ventana de preguntas entonces ustedes no pueden leer las las preguntas la verdad es una configuración que trae el zoom entonces no se ve nada un mancho negro y es porque estoy leyendo las preguntas que ustedes están haciendo bueno tenemos tenemos por acá dice el SIPE analiza momentos cortantes y demás para estructuras como tanques cilindros bóvedas y cúpulas de que los analice sí pero ya para el tema de diseño se hacen con láminas y si los hace SIPE ya el diseño se tendría que hacerlo con unas condiciones totalmente diferentes pero sí sí se puede analizar lo que son tanques cilindros bóvedas y cúpulas con el programa SIPE preguntan acá esta pregunta es para cuando esté en cimentaciones puedo tener zapatas corridas conectada a micropilotes si se pueden tener zapatas corridas conectadas a micropilotes en el programa SIPE permite en el tema de cimentaciones generalmente para estas edificaciones se utiliza primero una viga invertida para la cimentación de muros y si la capacidad portante no nos da con esta viga invertida pues vamos a un tema de una losa de cimentación toda una losa de cimentación ahora si no cumple ya el suelo es muy malo y por recomendaciones del geotecnista entonces se pueden manejar lo que son pilotes me preguntan aquí que los tiempos de cálculo el otro día monté un modelo de muros de 15 pisos y se demoró como un día procesando si realmente cuando se trabaja con elementos finitos los muros aquí se trabajan con elementos finitos para discretizar el tema del análisis es un poco se demora un poco pero se lleva se lleva a cabo realmente si pecado es mi programa con el que yo hice todo tema de edificaciones y pues me ha pasado por toda entidad revisora voy a darle continuación aquí a la presentación y nos pasamos a pues a nuestro programa de muros el Stubing Chiruwa entonces continuando vamos a ver cómo exportamos e importamos los datos al programa de Stubing Chiruwa vemos aquí que tenemos un total de 20 muros y vemos que tenemos un muro con tres secciones en el programa SIPE en el programa SIPE y en el programa de Stubing se puede determinar y se toma esto como un solo muro en donde lo analiza para su para el diagrama de flexocompresión analiza todo el muro como uno solo todo el muro como uno solo y para los chequeos de cortantes y revisiones de ductilidad el programa lo hace por sección realmente hay otros programas en los que no se pueden no se pueden colocar los muros unidos si lo permite generalmente cuando se diseña un muro aislado hablemoslo así es me sale el elemento de borde aquí pues en muchas ocasiones el diseñador dice pues como el sismo va y el sismo viene pues voy a colocar mi otro elemento de borde acá y salen colocando varios elementos de borde realmente con el programa cipcat cuando se introduce el muro en uno solo nos podemos dar cuenta que las mayores compresiones que tiene el muro van a ser en esta parte y en esta parte entonces en el momento en el que necesitemos ubicar lo que son elementos de borde para los muros lo muy posiblemente solamente nos pida que ubiquemos en estas posiciones entonces estamos realizando un diseño mucho más óptimo en cuanto a nuestro diseño nos damos cuenta que prácticamente cierta parte del ala de este muro nos absorbe bastantes esfuerzos y no es necesario aquí no cumpliría la necesidad de elemento de borde para para este muro entonces esto es lo que hace el programa CIPCAD podemos analizar todo este muro para un tema de flexo compresión y hace las comprobaciones para cada sección del muro como independiente entonces lo vamos a revisar acá aquí vemos que tenemos este muro y nuestro muro 1 nuestro muro 1 se divide en sección 1 sección 2 y sección 3 en cada sección aquí me dice que las solicitaciones normales están al 0.89 vamos a revisar qué es eso a revisar el tema de las solicitaciones bueno se quedó aquí pensando y es aquí donde nosotros podemos revisar lo que es las comprobaciones para las combinaciones en donde nos muestran los estados límites de acotamiento frente a situaciones normales teniendo aquí el volumen total de capacidad en 3D la vista de momento en X momento en Y y la vista de axiles y momentos igualmente las comprobaciones de resistencia y las comprobaciones de estado límite de inestabilidad a lo que le llamamos los efectos pues de inestabilidad en donde el KLU sobre R sobre el radio de giro tiene que ser menor al punto 22 entonces nos hace estas comprobaciones podemos revisar aquí con el programa las tensiones y deformaciones de cada una de las barras nosotros le damos cada una de las barras aquí nos muestra prácticamente las deformaciones que tiene el muro y nos muestra también el diagrama de iteración del muro vemos que por la geometría del muro pues así es nuestro diagrama de iteración si observamos bien tenemos lo que es una línea magenta entonces nos muestra prácticamente la capacidad que tiene nuestro muro nuestro muro y nos da un resumen aquí total esto para el tema total del muro pero vemos en la parte inferior yo subo esto tenemos tenemos las comprobaciones de referencias tanto para la sección uno tenemos para la sección dos y tenemos para lo que es la sección tres tenemos los ratios de demanda capacidad y las comprobaciones tanto en disposiciones normales disposiciones sísmicas y en el momento en el que requiero elementos de borde entonces vamos a ver una comprobación a una parte de la sección del muro vamos a revisar la sección uno de una forma muy rápida entonces vemos de una forma resumida podemos ver las siguientes comprobaciones entonces me hace resistencias acortantes refuerzo transversal mínimo longitudina al mínimo por acá hay una parte en donde me chequea elementos de borde en mi en mi nudo inicial o en mi nudo final si necesito elementos de borde aquí vemos que en mi nudo inicial los esfuerzos son de 3.78 y en mi final son de 5.05 megapascales que quiere decir que en un lado tengo más tensiones que en el otro aquí me muestra que es mi final nuestra la flecha nos indica esta flecha nos indica que la parte inicial es su pola y la parte final es la cabeza de flecha entonces entendemos que estos son los puntos de mayor tensión entonces al realizar estos muros de esta forma podemos tener en cuenta lo que es un óptimo diseño en cuanto son los muros industrializados vamos a ver cómo llevamos a lo que son aquí la utilización de mallas electrosoldadas para el diseño de los muros estructurales igualmente revisando con cada una de las de las comprobaciones vemos que el programa nos arroja cada una de las fórmulas y nos muestra la combinación o la combinación más crítica para estas comprobaciones realmente es una memoria muy detallada en la que podemos realizar nuestros nuestras comprobaciones esto en cuanto al tema de diseño y análisis realmente para la ejecución de planos de lo que es el Struving Chirwold no está por el momento pero podemos llevar secciones a lo que es el AutoCAD aquí con DWG vamos a colocar un nombre diferente y podemos por lo menos imprimir lo que es la sección de mi modo vamos a ver cómo nos sale la sección del muro realmente pues con esta forma de imprimir secciones del muro pues tenemos una ventaja entonces podemos estar quitando estos achurados y nos muestra la separación de los aceros nos muestra la sección del muro en AutoCAD realmente en el momento para la ejecución del plano no tenemos una impresión eso en cuanto al tema de muros estructurales vamos a revisar los demás comentarios vamos a ver si logramos tener una vista 3D de mientras tanto vamos a revisar bueno por acá revisando comentarios cómo traslada los datos a Strubin eso lo vamos a ver en el recorrido del diplomado cómo pasamos los datos de Cipecat al Strubin por medio de nuestra plataforma por favor me escribe el nombre del otro programa de diseño de muros lo tenemos acá el Strubin Chiruol que es el de la casa de Cipe dice todas las comprobaciones las Hace respecto a Cipe pero no NSR10 lo que no me gusta en algunas curadurías bueno realmente cuando nosotros diseñamos por la NSR10 sabemos que la NSR10 viene de la madre que es el ACI 318 la madre norma realmente y si ustedes se han puesto en la tarea de revisar y diseñan un muro con ACI 318 y con NSR10 simplemente son dos artículos que se les quitan y es que en la NSR10 no nos proponen un espesor de elementos de borde el ACI sí y el otro tema es el chequeo de los refuerzos entonces el ACI tiene para determinar si es doble capa tiene dos fórmulas de comprobación y la NSR10 tiene solamente uno entonces si vamos a diseñar con ACI 318 aquí en el en todo el en el recorrido del diplomado vamos a a revisar cuáles son las fórmulas y las que podemos obviar para el diseño de ACI para la NSR10 al igual forma una curaduría uno puede entregar un proyecto diseñado con ACI 318 entonces la norma le permite a uno o me entrega con NSR10 lo que es diseño estructural o me lo entrega con la con el ACI 318 eso sí si vamos a entregar un proyecto todo con ACI 318 debe ser todo con ACI 318 y no y no una parte con ACI 318 y otra parte con NSR10 preguntan aquí me dicen en la NSR10 se basa en el ACI sí totalmente prácticamente lo que es el capítulo el título C de la NSR10 es el ACI 318 es 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 muy 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 igual muy parecido realmente son cosas muy pequeñas que cambian pero pero es prácticamente el ACI 318 la NSR10 es una copia del ACI voy a ver por ahí que alguien me está pidiendo el nombre el nombre del programa aquí está Struvin Chiruol se lo voy voy a escribir lo que me lo están pidiendo ahí está el programa el nombre del programa en el caso de la sección 2 la flecha apunta hacia la sección 1 en el punto que intersectan también tendría mayor afectación así como se indicó en la sección 1 bueno es que lo que pasa es que voy a dibujar acá un tema y si yo tengo el muro de esta forma sí claro aquí va a tener concentraciones de esfuerzo lo importante es que tenga una integridad estructural y pueda conectar de una forma tanto en armados en aceros este muro con este muro entonces una cuestión son los esfuerzos que se me generen en el cruce y otra es la comprobación por elementos de borde que se me generen en esta situación realmente la normatividad le permite a uno si yo estoy revisando el chequeo de mis elementos de borde yo puedo tomar un porcentaje de este muro de mi ala un porcentaje para el chequeo de mi elemento de borde entonces es por eso que se que se se reducen digamos tengo mayor incidencia y en el chequeo también a flexo compresión se cumple esto esto lo permite la NSR10 como el ACI318 y esto también lo vamos a ver en el recorrido del diplomado me preguntan ¿qué costo tiene el diplomado? para el costo del diplomado pueden escribirle a las personas de comercial bueno aquí tenemos una apreciación del ingeniero Octavio Otero dice de hecho ETAPS tampoco diseña con NSR10 y para eso las curadurías no molestan ¿será que si P es hijo de menos madre? si realmente pues lo que son programas como como ETAPS SAPS no diseñan con NSR10 si sin embargo es uno de los más famosos hablemoslo así en cuanto a la parte de análisis y lo bueno de de CIP es que me incorpora de una vez lo que es el diseño estructural si lo que es un programa como CIP puede diseñar lo que es la estructura como también lo que es la cimentación tiene todo incluido igualmente tiene lo que es gran parte de la normativa para el diseño de sus elementos y tiene en su forma paramétrica los diseños de la incorporación de de los parámetros sísmicos bueno aquí voy a ocultar la estructura y vemos aquí podemos observar de una forma muy muy gráfica esto estos estos círculos pues realmente estos estos son los los diagramas de iteración la teoría dice que estos puntos que ustedes observan realmente pues está está bien cargado este modelo es algo pesado la teoría nos indica que todos estos puntos deben estar dentro del círculo totalmente cerrado para que nos cumpla entonces una forma muy fácil de poder visualizar esto aquí en este programa es realizar una vista 3D vemos que los 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 globos llamémoslo así que son los diagramas de iteración están de diferentes colores por lo menos cuando tenemos un diagrama de iteración ya aquí color rojo quiere decir que el muro no nos está cumpliendo entonces es una forma muy rápida de visualizar cómo está nuestro muro de una forma muy gráfica entonces activar aquí el tema de estructura y cada uno de estos pues me corresponde a cada muro a cada muro me corresponde ese diagrama de estructura lo que quería que observaran en cuanto a la vista 3D por acá tengo más preguntas buenas tardes no se ve nada cuando abre otras ventanas dice los tiempos de cálculo si los tiempos son un poco para muros un poco pero pero se pueden resolver lo que es el diseño pregunten aquí que todos los temas que se han mencionado se mirarán en diplomados y todos estos temas y también todas las dudas que ustedes tengan con el manejo del programa y parte técnica normativa en cuanto al diseño de muros por aquí el ingeniero cristian ricardo caballero dice la nsr10 es la c y en español prácticamente para el diplomado que versión en mínima del cipecat se puede tener es decir si yo cuento con una versión 2020 me sirve cuando ustedes ingresen al diplomado se les va a ofrecer una licencia de la última versión del programa cipe y van a poder ustedes tener totalmente el control y van a tener todos los módulos disponibles del programa mientras dure el diplomado y un tiempo adicional para la entrega de un trabajo final aquí me preguntan en cuanto al detallado de planos cuál puede ser la mejor opción bueno pues en cuanto al detallado del plano lo podemos revisar en el transcurso del diplomado en cuanto al detallado hay que tener unas consideraciones especiales unos aceros que no son de cálculo estructural pero sí para tener una integración de mis elementos estructurales eso sí podemos ver cómo es el detallado o el aromado de un muro bueno con eso ya hemos finalizado lo que es la presentación realmente es un diplomado muy interesante en el que se van a tocar criterios normativos no solamente que nosotros aprendamos a utilizar un programa sino que lo aprendamos a manejar con criterios normativos eso es lo importante de nosotros como diseñadores poder utilizar una herramienta poderosa para el análisis y cálculo estructural entonces los invito a que participen en la en la en el diplomado no sé si tiene alguna otra pregunta tenemos alguna otra pregunta si es correcto aquí nos están diciendo cuando el programa solamente hace el análisis los tiempos de cálculo son mucho menores para tenerlo en cuenta si en el momento de cálculo realmente al calcular tenemos las siguientes opciones calcular la obra incluso con la cimentación calcular la obra sin dimensionar cimentación y por lo menos aquí en lo que es IPCAT solamente vamos a hacer lo que es el análisis estructural no necesitamos armado entonces le damos lo que es calcular la estructura sin obtener el armado y esto nos reduce bastante tiempo en cuanto a en cuanto a la ejecución del programa la pregunta que si también tendría la licencia temporal de Struvín claro que si tendría también licencia temporal de Struvín Chirubol que es con el que vamos a hacer el diseño estructural de los muros nos preguntan que si hay posibilidad que se puedan enviar una copia de la clase de hoy pues hoy es como la presentación de lo que vamos a ver en el recorrido del diplomado no es la clase todavía pero todas las sesiones quedan grabadas las suben a una plataforma para que todos ustedes la puedan tener y visualizar cuando desee en muchas ocasiones pues las clases son remotas son en vivo y ustedes no pueden asistir pero quedan grabadas para que la puedan tener acceso a la clase de acuerdo entonces creo que no tenemos más preguntas bueno por acá hay un participante que está levantando la mano permítame realmente son dos participantes que están alzando la mano el niño Luis Amaya puede activar su micrófono y le pregunto hay un diplomado ofreciendo que es de estructuras de concreto es solo edificios de losas vigas y columnas o también incluye combinados con muros o ese hay que hacerlo en la parte de uno de muros un diplomado diferente bueno hay un diplomado de concretos que es nivel uno en el que se mira un sistema aporticado entonces se ve todo lo que es la parte tanto normativa y de criterio para el diseño de sistemas aporticados se hace en una introducción de muros pero no se lleva a su análisis y ni el diseño de los muros ese hay que verlo en otro diplomado aparte que se llama muros de concreto no esta introducción es la de muros a concreto para lo que es el análisis y detallado realmente de los muros está este diplomado que son muros industrializados pero entonces en ese diplomado que es estructuras de concreto solo vigas columnas y losas habría otro una segunda parte donde le enseñen a uno estructuras combinadas digamos que en el tema de estructuras combinadas se refiere a sistema combinado combinado de muros y pórticos de muros y pórticos bueno es que realmente en el de pórticos miramos un sistema combinados pero no se hace énfasis en cuanto al muro al diseño de muros para eso serviría este complemento que es este complemento entonces ya se determina si los muros necesitan elementos de borde cuando los muros necesitan doble malla o una sola malla y cada una de las comprobaciones que se necesita yo digamos que no sé si la licencia mía incluye el Stru BIM que me acaba de mencionar hay alguna manera de saber que parte incluye la licencia que uno tiene sería que hablara con el personal de comercial ah ya de ICC correcto ah bueno muy bien muchas gracias ingeniero muchísimas gracias estuvo muy interesante especial muchas gracias bueno alguien tiene alguna otra pregunta bueno yo que no tenemos más preguntas espero que se les hayan aclarado todas las dudas y pues los espero realmente en este diplomado que va a estar muy interesante para que puedan diseñar todo lo que son sus proyectos en sistemas industrializados o ya enfocarnos mucho mejor a lo que es la parte del diseño de muros muchas gracias a todos ustedes por participar en esta conferencia y nos estaremos viendo en el diplomado de muros que tengan muy buena noche dios los bendiga a todos ustedes as as Gracias por ver el video.